Las intensas lluvias y el fuerte viento que alcanzaron los 90 kilómetros por hora durante el fin de semana en Ancud mantienen la preocupación en los habitantes de esta comuna, una de las más afectadas con el temporal registrado este sábado y domingo en la provincia de Chiloé. Inundaciones, voladura de techos, caída de árboles y un aluvión que afectó a una vivienda de dos adultos mayores marcaron la jornada. Esta última emergencia se produjo a eso de las 5 de la mañana de este sábado en el sector de Pudeto Bajo en calle Lica Díaz, llegando al agua potable. El desprendimiento de tierra cayó sobre la vivienda de material ligero y sobre un gallinero dejando bajo tierra algunas aves y destruyendo casi por completo la estructura. Uno de los dormitorios era utilizado por un menor, el que gracias a Dios no se encontraba durmiendo en el lugar la noche del derrumbe. Los adultos mayores afectados pasaron la noche en casa de vecinos y posteriormente la anciana fue trasladada hasta el hospital de Ancud, dado al gran susto que vivió que por poco pudo transformarse en una tragedia. Los vecinos del sector temen por nuevos desprendimientos, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Acá nosotros sentimos, estamos viviendo con mi marido, sentimos como una explosión, como que algo se había reventado y en eso un vecino nos fueron a la puerta para venir a auxiliar a tres ancianitos que habían acá que estaban acostados y lo unimos a sacar y lo tuvimos a auxiliar un ratito en su casa, en la casa de nosotros y después llegó el rescate, llegó el carabinero y empezaron a ver lo que estaba pasando acá y esto ya hacía suceder ya esto porque ya de tiempo que estaba pasando esto, yo le había dicho también a la municipalidad para que venga a ayudar acá y nunca he sido el caso. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos es que es todo peligroso para nosotros todos que vivimos acá alrededor de agua potable. Perfecto. Entonces, yo estoy postulando para casa, estamos en un comité, cumple un sueño, pero ya es demasiado la demora que estamos esperando y ojalá se pudiera salir de esas casitas porque todos necesitamos. Sí, oiga, y acá, bueno, ¿qué fue lo que se destruyó? Aquí había una casa, me dicen. Sí, había una casa de ampliación de, no sé, de cuántos serían los metros que tenía aquí, pero tenía hasta un gallinero con sus gallinitas, todo eso se murió porque como se derrumbó de arriba el cerro, se perdió todo. Están tratando de sacar cosas, lo que se pueda salvar, porque se salvó un poquito de cosas y el resto se rompió todo, se perdió casi todo. Bueno, yo ahora por el momento estoy ayudando aquí para que es mi familia. Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están sacando la tierra. Estamos sacando la tierra. ¿Qué parte era de la casa? Las piezas. ¿Ahí dormían ellos? Sí, ahí dormía mi sobrino. ¿Y él estaba cuando ocurrió el...? No, menos mal que no estaba. Solamente estaba su... Su abuelito. Ok. Y su tío. Y él, bueno, ahí se vino abajo de la pared. ¿Nos podría comentar un poco cuando ustedes llegaron acá, en qué situación está...? Bueno, a mí me llamaron antes de la mañana. Mi mamá mismo me llamó, que ya pasó esto. Y lo venimos al tiro. Ya llamé a mi jefe, que no iba a poder ir a trabajar, que pasó esto. Las autoridades llegaron al lugar para conocer la gravedad de los hechos, anunciándose un trabajo en conjunto entre la Gobernación Provincial y la Municipalidad de Ancud para erradicar las familias de esta zona. Hoy con el Gobernador estamos revisando este sector. La mayoría de las personas que están acá están en un proceso de erradicación. Todos pertenecen a un comité que están en construcción sus casas. Así que tenemos la certeza de que va a haber una solución a un mediano plazo. Pero, revisando, queremos ver bien la situación de este sector, que donde yo creo ya está saturado por la enorme lluvia que tuvimos estos dos días que han pasado. Creo que vamos a tener que sacar a la gente de acá, de este lugar. Todas las personas pertenecen al comité de vivienda, que van a tener una solución. Pero sí es necesario, en este caso, tener las consideraciones y las medidas que puedan, en este caso, permitir su seguridad. La alcaldesa me dijo que ella tratara de hacerse una solución, de sacar a evacuar a toda la gente que estaba acá porque estaba en peligro. No podían vivir acá. Yo le dije que sí, tenían que hacer algo porque uno no puede estar viviendo de todos estos peligros. Por lo menos yo ya a la noche ya no puedo alojar en mi casa porque este temporal va a seguir. Así que, y como está eso ahí, se está deslumbrando todo en la parte del cerro. Paralelo a este hecho se registraron diversas situaciones en la comuna, tales como el corte del suministro eléctrico, generando el malestar de toda la comunidad. Esta mañana la escuela de Linao se vio afectada por inundaciones. En otras partes de Budeto Bajo se desbordó el río a la máquina. En la plaza, un árbol se fue abajo, pasando a llevar un poste de la luminaria. El acceso a la comuna en el sector de Chacao presentó evidentes inundaciones a los automovilistas. Y por último, la empresa Sierra Nevada, a cargo de la concesión global de caminos, comunicó el corte en la ruta Huicha a Caulín Bajo en el kilómetro 5700 hasta mañana después del mediodía por razones climáticas.